Bienvenidos a Periodismo a Diario. Tenía para el inicio un pequeño comentario que hoy quiero titular noventena, porque ya está excedida la cuarentena. Hemos pasado dos cuarentenas y diez días más. Justamente noventa días desde que comenzó el periodo de aislamiento. Y estamos verdaderamente en un momento crítico. No quiero entrar en esta puja que se viene dando, y a través de los medios también, entre si es la economía o es la salud, lo más importante. Creo que hay que atender los dos aspectos y para eso están los gobernantes, que lo hacen a veces mal, a veces peor. Pero también hay que tomar en cuenta que estamos viviendo una situación inédita a nivel de salubridad y que quizás no todos tienen temple. Por ejemplo, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires me parece que no tiene temple para manejar estas cosas. Se llama Nicolás Kreplak, y ayer salió a decir que él compra una cuarentena al 15 de septiembre. Es poner para adelante una fecha bien, pero bien complicada. Fíjense que el 15 de septiembre le estaríamos sumando 90 días más. Haríamos una doble noventena. Seis meses perdidos del año. Y lo que puede ser muy bueno para un montón de población vulnerable, el gobernante no se puede dedicar a bajarle las expectativas a quienes tienen que producir. No cualquiera puede ser gobernante. Hay que tener temple. Y más en un momento tan grave como el actual. No le pido a un médico que sea político, simplemente que no haga tremendismo. Porque el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está atado con alfileres. Por supuesto que el actual gobierno le echa la culpa a María Eugenia Vidal, y María Eugenia Vidal a la anterior, y a la anterior, y a la anterior. Años y años de gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires, que poco y nada hicieron, no solamente en el sistema de salud, sino también en el sistema de convivencia. Dejaron que la gente se asine en las villas, y hoy por hoy está probado que el coronavirus más se expande cuanto más hacinamiento hay. Menos ventilación, menos probabilidad de tener distancia social. Así que yo considero que el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires tiene un montón de problemas, como para meterse en este otro tipo de problemas que son más económicos o más sociales. Pero 90 días no parece mucho, en la medida que quizás se han podido salvar muchas vidas. Pero estamos ahora en un momento donde la curva se está empinando, y es objetivamente el momento en que habría que actuar, probablemente yendo para atrás. Ahora, ¿cómo se va para atrás con el hartazgo de muchísima gente después de 90 días de haber estado en cuarentena? Y con el hecho de que muchísima gente, pequeñas y medianas empresas sobre todo, trabajadores por su propia cuenta, pymes, han tenido que cerrar comercios, hoy se ve en la tapa de algún diario que en Mar del Plata, están en una esquina, en las mesas de los bares, diciendo que más no se puede, que habría que abrir una ciudad que tiene nada más que cuatro casos de coronavirus. Pero lo cierto es que en el total país, y en la provincia de Buenos Aires, o en el AMBA, si quieren ustedes, la cosa se está poniendo muy fea en materia de terapia intensiva. Estuvimos mirando un poquitito de estadísticas, hay 11.517 camas en total en el país, 38% son del sector público y 62% del privado. En este momento, esas camas de terapia intensiva están ocupadas a nivel nacional en un 44%. ¿Por qué motivo? ¿Por coronavirus? No, porque además hay otras tantas patologías. Gente con ACV, gente con cáncer, con males pulmonares, con accidentes, que se han reducido, ¿verdad? Porque hay menos circulación, pero siguen existiendo. Bueno, las terapias intensivas están bien, pero bien complicadas. Y hay necesidad de respiradores por coronavirus, claro que sí, pero también por otras enfermedades, por EPOC, los chiquitos con bronquiolitis, que empiezan a aparecer con el cambio de tiempo. Es decir, no es fácil, no es sencilla la situación, médicamente hablando. Por eso mi crítica al viceministro de Salud, porque se mete en camisa de once varas, pensando más como kirchnerista que como médico. y estamos en un momento donde todos tenemos que pensar que no importa que el virus no mira la filiación política de cada uno, sino la necesidad de cuidarnos entre todos. Y cuidarnos entre todos implica tener conciencia individual de no salir a la calle, de tener la probabilidad de distanciarse, de viajar menos, como en el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece que ha llegado el momento, 90 días después de poner arriba de la mesa todos estos elementos, y en un momento donde las camas de terapia intensiva comienzan a saturarse, por COVID hay nada más que 274 ocupadas hasta el momento, probablemente algo más, pero no nos olvidemos de los demás casos. Los respiradores parece que alcanzan hasta el momento, pero la cosa puede crecer exponencialmente. En el último mes, desde el 15 de, por hacer números gruesos, desde el 15 de mayo al 15 de junio, más que cuadruplicaron la cantidad de los casos en la República Argentina, les diría yo, de 7.500, o de 7.800, pasaron a 34.200. Ese es el promedio. Si ustedes toman la capital, si toman el conurbano, la cosa se multiplica todavía por más. Así que atención, estamos en un momento crucial para poner todos el foco allí, para preocuparnos, para que las terapias intensivas realmente alcancen para todos. Lean una nota muy buena de la señora Nora Bar, en el diario La Nación de hoy, pero utilizar esto como elemento de miedo no va a ayudar. Deberíamos utilizar estas cosas para tomar conciencia, para que en todo caso, este periodo de 90 días que nos hemos pasado adentro, tenga el día de mañana alguna justificación. Gracias. Gracias. Gracias.